El sentido común y el medio ambiente, porque todo está enfocado en que quieren reducir el carbón, las emisiones de carbón. Un bono, un pajarote, un todo eso, solo pudiera estar como máximo en 20 carreras. O sea, es lo que dice. Por lo tanto, necesitamos más presupuesto para contratar a más personal. El calendario de este año, del 2024, bueno, del año que entra, está un poquito más ordenado en el tema. Por cierto, son siete los trazados urbanos que hay para el calendario 2024. Ok, ahorita estaba haciendo recuentos y es Yeda, en Arabia Saudita, Australia, Miami, Mónaco, Bakú, Singapur y Las Vegas. Ok. Ya, son siete. Ya no más, por favor. Ahora. La tercera parte, ¿eh? Fueron 21, 7 por 3, 21, así que... La tercera parte, ¿qué? Es lo que quería analizar. Empezamos con Bahrein, o sea, Bahrein y Saudi, de ahí se van a Australia, ahí no me parece mal la logística, Japón y China, me parece todo bien ahí la logística. Miami para mí es el que friega parte de... O sea, ¿por qué no haces Asia y luego si quieres obviamente Australia, Japón, China, todo eso tiene sentido? Pero, ¿por qué te vas a Miami y luego te vas otra vez a Europa, haces dos en Europa y vuelves a regresar a Canadá y luego haces tres en Europa? O sea, ¿por qué no juntas todo lo de América al mismo tiempo y todo lo de Europa? O sea, no entiendo yo ahí la logística. Tratos comerciales, mujer. Sí, lo sé. O sea, sé que todo es porque ya hicieron tratos comerciales, pero realmente, o sea, están poniendo por encima de lo que se supone que es el sentido común y el medio ambiente, porque todo está enfocado en que quieren reducir el carbón, las emisiones de carbón. Para el 2030, ¿eh? Recordemos que la meta para la Fórmula 1 del carbono cero, 2030. Pero vamos a ver si eso aplica para sus calendarios o solamente aplica para lo que es el combustible de los monoplazas, las llantas y que todo eso es pues de petróleo y todo eso. O también incluye la logística porque para mí lo que es Miami y Canadá están como que en unas épocas que no tienen sentido para mí. Sé que puede ser Canadá por el clima, porque pues Canadá es súper frío, entonces no lo puedes poner en temporadas más como puedes poner México. O sea, México lo puedes poner perfectamente casi en todo el año, creo yo, pero igual Miami tiene un clima adecuado. Pero lo que es Canadá, digo, no sé. Bueno, tienes razón. Estoy analizando este año, está un poco mejor que el año pasado. Sí, bueno, y ahora que se corran todas las carreras también eso es importante, ¿no? Pero no cambiaron la fecha de Imola. ¿Preguntaban aquí si se iba a correr China? Pues sí, China está puesto en el calendario y todo indica que sí se corre, ¿eh? Como tal. Pero no cambiaron Imola de fecha y más o menos así fue el año pasado y la lluvia les pegó horrible, ¿no? Sí, bueno, por eso esperemos que sí se corra, ¿no? Y también la que movieron fue la que quedó ahorita ya en penúltimo, en la penúltima carrera. ¿Cuál? Catar. Catar. Esa, mira. Catar, ¿no? Ya la pasaron como penúltima carrera precisamente por el tema del clima y de todo el show, ¿no? Eso sí estuvo bien que lo hicieran, porque sí, la humedad estaba bruta. Casi se fueron, se desmayaron. Desmayaron ese. No, no, sí estuvo fuerte para ellos. Y Baku es otro que me llamó la atención, porque antes era al principio del año y ahorita ya es la segunda mitad del calendario, ¿no? Sí, la han ido haciendo hacia adelante, ¿no? En el tiempo. Y pues bueno, hay que ver, ¿no? El tema es que a Checo siempre le va bien en Baku, así que qué bueno que seamos al principio para que vaya agarrando confianza el muchacho. No, ese es el final. ¿Qué? ¿Cuándo se nos cae, Checo? No, pero tiene que arrancar. Baku, ¿no? Es... O sea, Baku es casi el final y también Checo es cuando baja su rendimiento. Ah, yo creí que era la segunda. A ver, a ver, vamos, repasemos el calendario. ¿Cuál es el calendario, Jess? El primero es Bahrein, o sea, obviamente a Checo lo que le va muy bien es en Saudi también y esa sí es la segunda. Ok. O sea, primero tenemos Bahrein. Saudi, segunda, Australia, igual que el año, este año que pasó. Japón, ese es uno que cambiaron radicalmente de fecha. Ok. Japón es en abril. Después viene China. Este bien, lo ubicaron bien porque pues Japón, China, pues están en Asia, ¿no? Luego de China viene Miami. Luego Emilia, Romagna, Mónaco, Canadá, España, Austria, Silverstone. Silverstone siempre es en julio, creo que es tradición. Hungría es en julio, seguido de Spa también en julio. Agosto ya es Sandvord, ok, o sea, es países bajos. Italia, Monza es el 30 de agosto, seguido de Baku, que ese es el que cambió también bastante de radical. Como que Baku cambió por Japón más o menos ahí de fechas. Ok. Después de Baku va Singapur, que es el 22 de septiembre. Luego va Austin, México, Brasil, Las Vegas, igualito que este año. Y por último Qatar y Abu Dhabi. Ok. Ok. Creo que en general está mejor ordenado lo de el calendario que este año. O sea, este año era más de una aquí, luego otra carrera hasta el otro lado del mundo. Y luego otra, y ahorita sí está un poquito más organizado. Solamente Miami y Canadá son las que están como que perdidas, pero las demás me parece que están bien ordenadas. Se corrieron 21 carreras este año, 22 viajes se hicieron, ¿no? No se corrió en Emilia Romagna por el tema del clima. Y bueno, dentro de lo que estuvo comentando James Allison, el director técnico de Mercedes, acerca de las 24 carreras y del tema de todo lo que es el calendario tan pesado que existe para todos los implicados, Mercedes quiere proponer una regla. ¿Leíste algo al respecto? No, 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 no. Cuéntame, cuéntame. Quiere proponer que el personal de los equipos esté limitado a un número máximo de carreras por año. Es decir. El personal de los equipos. Sí, estamos hablando de ingenieros mecánicos, este, todo lo que es personal de los equipos, estén limitados a X número máximo de grandes premios en los que pueden participar en el año. Es decir, que si para el 2024 hay 24 grandes premios, por ejemplo, que lo limiten a 20 grandes premios como máximo. Y entonces, cada equipo tendría que repartir a sus ingenieros y mecánicos. Ok. A incluso contratar a, bueno, ahí va la jiribilla, pero bueno. Ajá, van a ser subcontratar. No, espérame, espérame, espérame. Ahorita, ahorita te digo. Entonces, que serían un máximo de 20. Entonces, haz de cuenta, un bono, un pajarote, un todo eso, solo pudiera estar como máximo en 20 carreras. Y en, y por lo menos en cuatro sería algún sustituto que tuviera que tomar el lugar. O sea, como idea se me hace buena. Suena interesante. Ajá. Pero tienen un problema, que es, obviamente, están limitados en cuestiones presupuestales. Y Mercedes lo que dice. Por lo tanto, necesitamos más presupuesto para contratar a más personal, porque lo tendríamos que estar rotando en la organización del equipo. Ah, ya ahí salió el. Ajá, porque tendríamos que traer a más ingenieros. Y la verdad tiene lógica. O sea, tiene lógica. El tema es, ellos trabajan y viajan por todo el mundo. Van a ser 24 fines de semana a lo largo del año, ¿no? Eh. Pero lo interesante es que estaría limitado por fechas, porque, por ejemplo, si Red Bull está dominando todo, y tú dices, ah, bueno, tienen que estar Pajarote y, y, y ya, eh, Jean Pierre, ¿no? En, en 20 de las 24, por decir algo, estoy inventando en fechas. Van a estar en las primeras 20 y van a dejar suplentes en las últimas cuatro, cuando ya son campeones de todo. ¿Puede ser? Pues sí, puede ser. Es una estrategia. Pues sí, pero, o sea, bueno, sí. O sea, ellos tienen la ventaja de llegar bien hasta el final. Pero yo creo que todo mundo va a terminar. O sea, muchos podrían hacer eso. Y entonces ya no tiene tanto chiste esa, esa regla. Bueno, pero el tema es que tú le das tiempo de descanso a los ingenieros y a los mecánicos. Y en general al personal que viaja, ¿no? Como, como buen gran circo que es, ¿no? Pues sí. Pero es una propuesta de Mercedes, ¿cierto? Es una propuesta de Mercedes. Directamente James Allison de Mercedes, director técnico, es quien la está barajeando. ¡Suscríbete al canal!